En la medida que tengamos mayor acceso a las fuentes oficiales y no oficiales, en la medida que tengamos una diversidad de voces y una pluralidad de contenidos, pues en esa medida el ciudadano también puede decantar que es cierto y que es falso según su propio criterio y no dejarlo en manos de un sector, bien sea el Estado o algunos actores específicos que sean como los termómetros de esa verdad, que es un término teóricamente muy cuestionado. Es decir, en la medida que los ciudadanos tengan mayor diversidad de contenidos, mayores periódicos, mayor cantidad de emisoras de radio, mayores espacios de internet, en esa medida ellos también van a poder decidir y decantar o determinar esa oferta informativa que ellos necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!